La madrugada de este sábado se desarticuló una organización delictiva estructurada dedicada al microtráfico, esto tras poco más de nueve meses de investigación. Esta organización delictiva se encontraba conformada por integrantes del grupo delictivo organizado denominado Los Lobos, liderados por la ciudadana Laura C., quienes tenían como objetivo controlar mediante la aplicación de violencia sistemática los mercados de consumo interno de sustancias ilícitas de la ciudad de Quito. En total se incautaron más de 6 mil gramos de marihuana y 25 gramos de pasta base de cocaína. Movilizándose en vehículos y motocicletas reportados como robados hasta puntos de venta donde realizaban la transacción comercial del alcaloide. Según la policía, la estructura de esta organización criminal fue identificada y les llevó a la captura de 18 personas. La nacionalidad ecuatoriana, venezolana y colombiana registraban antecedentes penales en donde los delitos más frecuentes que se registraron son el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas, robo, hurto y ocultación de cosas robadas. Según las autoridades, el origen de los alcaloides sería la frontera norte del país por pasos ilegales, teniendo como puntos de acopio al menos tres sectores en el sur de Quito. Tienen derecho a comunicarse con una persona...